Esta vez Llevame lejos de aquí De este mundo tan gris De penumbra y sueño raíz Aprenderé a respirar Bajo el agua La sede azul Transparencia y látigo Como la saca marina se ve Entre la ruina De vasco negreno Fielos piratas que hundieron su sed Mapas tesoros De historias de abuelo Llevame hasta donde el mar Guarda flores de coral Ese sentimiento se escondido En arena de cristal Llevame hasta donde el sol Se desprende del dolor Y se escuche ese sonido Cuando cambie de color Llevame en tu corazón De sirena y mi voz Se transforme en otro sentido Huele, embele, embele Juntos podemos cantar Por silencio de paz Seré azul Transparencia y látigo Como la saca marina Como la saca marina seré Entre la ruina Ajá y de bancos negreros Fielos piratas Que hundieron su sed Mapas tesoros E historias de abuelo Llevame hasta donde el mar Guarda flores de coral Sentimientos escondidos En arena de cristal Llevame hasta donde el sol Se desprende del dolor Y se escuche ese sonido Cuando cambie de color Ambele, embele Embele, embele, embele Agile, embo, embele Embalanzo, bandalento, lombele Oje, tembalanzo, lindro, tombele Ambele, embele Embele, embele Soben, tíde, embe Acomenle, embo, 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 embalanzo Y le, ajá, tembile Corotá, tíde, cadá, tíde